Bueno, Mariana, finalmente se realizó el sorteo que realizaron a beneficio de Roby, ¿no? Sí, hoy lo realizamos y bueno, ya tenemos toda la lista de los ganadores. ¿Lograron vender muchos números? Sí, la verdad que al extender la fecha se lograron vender más números y recaudar más fondos para este sorteo solidario. Recordemos qué necesitaba Roby. Roby tuvo una intervención quirúrgica, una operación que se realizó en septiembre y él no quedó bien de la operación. Luego le agarró una infección en la zona de su columna y bueno, él está sin trabajar y realmente el sorteo era justamente para ayudarlo a él con fines económicos, tanto para lo que fue su operación y para, bueno, sus gastos de su vida. Bueno, destacar que hay muchos comerciantes que se sumaron, ¿no? Para los sorteos. Sí, hubo muchos comerciantes, alumnos de él, en los cuales todos aportaron obsequios para el sorteo. El sorteo fue totalmente solidario. El dinero que se recaudó fue para que él lo use para todas sus necesidades de salud y bueno, y los premios fueron donados por muchos comercios y alumnos de él. Bueno, ¿cuáles son los ganadores finalmente de cada uno de los premios, Malena? Bueno, les paso a leer. El primer premio, que juró una bicicleta de gama de Terra Bikes, lo ganó Marcia Maneve. El segundo premio, una fragancia importada de Abelius, Bon Jovan y Isidro. El tercer premio, una estadía en el Hotel Aranjuez con desayuno, lo ganó Alicia Barrigó. El cuarto premio fue una otra fragancia importada, pero de caballero, también de Abelius, Marta Hatter. El quinto premio es una estadía en el Hotel El Cid para dos personas con desayuno. Una de las estadías la gana Nieves Erika y después hay otra estadía más para dos personas en el Hotel El Cid. La gana Maynet Nadia. El sexto premio, unos anteojos de sol de la óptica Roberta Peretti. Lo gana Rodrigo Pérez. El séptimo premio, una orden de compra por 2.000 pesos en la zapatería Sowe. Lo ganó Olga Tencaroli. El octavo premio, un juego de mate y termo del regional de Lerosilla de Romy Pardo. Y lo ganó Paula Nassif. El noveno premio, un set de productos hueledas que lo obsequió la farmacia Klein. Lo ganó Ileana Jancuna. El décimo premio, una orden de compra por 1.500 pesos. De un showroom que se llama Imperio Blonde. Y lo ganó Eugenia Villalba. El premio número 11 lo ganó una orden de compra de Locos Bajitos. Lo ganó Emanuel Calderón. El premio número 12 lo ganó Agus Silva. Y es una orden de compra con productos de limpieza de Limpio Manía. El premio número 13 era una canasta comestible por 1.500 pesos. De Punto Rojo, San Antonio de Redondo. Y lo ganó Rodrigo Silva. El premio número 14 es una canasta de productos de limpieza de Polirubro Santa Lucía de Villa Hichocruz. Y lo ganó Natalia Saloco. El premio número 15 son 5 pases libres al nuevo gimnasio Knockout. Y lo ganó Fernanda Sofía. El premio número 16 lo ganó Agustina Silva. Y es limpieza dental con ultrasonido de la odontóloga Marcela Alonso. El premio número 17 es un tratamiento facial a elección de MW Marine Welch. Y lo ganó Hubert Zahn. El premio número 18 vale por una remera de derremeras. Lo ganó Adrián Zavarese. El premio número 19 es un corte de pelos en locas lindas. Lo ganó Natalia Mili. El premio número 20, odontología María José de Albano. Y lo ganó Elisa Cristiani. Y el premio número 21, odontología María José de Albano también. Que también son limpiezas. Nilda Monjes. Bueno, esos son todos los premios. Sumaron más de 21. Así que bueno, gracias a todos por participar, por colaborar. Y los premios también, gracias por todo lo que se sumaron a esta causa. Gracias. Gracias.